Música Bueno chavales, pues me acabo de venir una partida Vamos a silenciar esto aquí, vale Y bienvenidos a un nuevo vídeo del Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty que la verdad echaba de menos Junto... Uy, tú Pulsa derecha por unidad canina Qué cojones Bueno, da igual Hostia Primera partida y son hack Soy un desgraciado Soy un desgraciado Vamos a por otra Y bueno chavales, pues ahora nos toca jugar el mapa de Slum Un mapa que la verdad está muy guapo Yo me acuerdo de jugar a esto en competitivo La verdad es que estaba bastante chulo este mapa para eso Y bueno, vamos a ver qué nos sacamos aquí Vamos An94, perfecto Tres líneas Bueno Algo, algo Vamos a silenciar por aquí Y vale, vamos para allá Me he puesto cargador rápido La verdad Creo que así va a ser mejor Y bueno, vamos para allá A ver Vámonos de ahí Ahí va el primero Vamos a ir con cuidado Ahí le hemos matado otra vez al mismo, creo Creo que era el mismo Yo diría que sí Vale, otro más Vámonos Vale, 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 vale Bien, bien Hemos hecho bien en irnos de ahí Hemos matado a otro Vamos a coger la munición Vamos a coger el arma Vale Y bueno Vamos a seguir Vale Vamos a esperar a que ese tío salga Hay un tío ahí en la esquinita Hostia Otro más Hostia Hostia Tú Al final me mata Al final me va a matar con la tontería Vamos a ir a por otro Vale Perfecto Por aquí nos tienen que salir Muerto Cambiamos de arma Le matamos también Matamos a ese Y nos matan Dios Baja furiosa Madre mía Tío Qué mala suerte Íbamos nueve bajas Nos faltaban dos Simplemente para el helicóptero Pero bueno Vamos a seguir para allá A ver, a ver, a ver Hostia Vale Hostia Tú que se va la conexión Oye, oye, oye Vale, madre mía Vale, ven, ven Cambiando de juego Menos mal Espero que no se caiga Aquí va bien Venga, vamos Ah, por favor Por favor Dime que sí Sí Perfecto Seguimos jugando Y me he quedado Con un jugador Nada más en mi grupo No nos vamos a pelear Por los enemigos No Madre mía Al menos este me da Ya cuatro líneas Algo es algo Y Vamos Vale, muerto Muerto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a venirnos Por aquí Parece que no hay nadie Vamos a seguir Dando vueltas Hostia ¿Qué ha pasado aquí? Mierda Pulsé celest Y no lo vi Chavales Que así es imposible O se une gente O esto que es Otro menos Recupérate de vida Vale, están por allí O puede que estén por aquí Vamos a ver si han reaparecido aquí algunos Campero Vale, muerto Camperillo muerto Vale, vámonos de aquí Vale No me lo creo No me lo creo tú Pero es que Esto es una mierda Esto no puede ser Esto no me puede pasar a mí Una parte de puta madre Y se cae Vale, ahí va el segundo Que apareció en el mismo sitio Ahí va el tercero Vámonos Que no voy a llegar al cuarto Ahí va el cuarto Joder Pero tío Reparezcan lejos Cabrones Vale, venga Vamos a meternos fuera aquí A ver, a ver, a ver A ver a quien vemos Ahí va otro más Perfecto Vamos a ver si está aquí Muerto Nos escondemos Venimos por aquí Viga uno Otro menos A ver a quien pillamos aquí Parece cerca nadie Vale, 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 vale Vamos a meternos por aquí entonces Vale, nada Le he visto Muerto Perfecto Vale, 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 vale Parece por ahí no aparece nadie Vamos a seguir por aquí Madre mía El tío Este es la que estamos liando Y yo me subí aquí arriba Con dos cojones A vista de todo Cristo Este es tu y casi me agribí Vamos No me lo creo, tío No me lo creo 22-4 Pero tío Uff Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver Vale Otro menos ¿Dónde está el siguiente? No se asoma Están los dos ahí ¡Hostia! No me lo creo, tío El mismo Siempre me mata el mismo Y la cosa es que Dos veces le he dado Le he dado Pero él Me hace más daño a mí que ya Como siempre Cosa más rara A ver Muerto Muerto Vale, una doble Vale Otro más Dejen de aparecer Cabrones ¡Hostia! Vale, muerto Muerto Joder Vamos, vamos, vamos Madre mía Que te calles Muerto Perfecto ¡Hostia! Tío, tú Muere Perfecto Muerto también Vale Vale, por aquí parece que no viene nadie Vale, vamos a buscar por aquella zona Vamos a meternos por aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, niño? 35 cowboy Venga, ¿dónde estás? Venga, vamos Vale Lo ha matado hoy Aparecerá por aquí, tal vez No Por detrás sí Estamos los dos en el mismo sitio Ya, esto se acabó ya, chavales Esto ya se acabó Madre mía La que nos hemos hecho entre el Juan y yo Que encima el Juan se llama igual que yo Madre mía Nada, chavales He intentado jugar este Call of Duty La verdad es que no ha salido como yo esperaba Ha sido una buena partida Pero no Tanto como yo hubiera querido Pero como habéis visto en la primera Pues No se me ha dado Me hacía 3-4 bajas seguidas y me mataban 3-4 bajas seguidas y me mataban Pero me gustó porque era todo el rato Así bajas rápidas Y esta pues Se nos fue de la partida Pero aún así me conseguí hacer un 35 Nada, chavales Espero que valoréis el vídeo Os guste Y nada Nos vemos en el próximo Adiós Otra, si me ha felicitado Jejeje ¡Suscríbete! 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 Gracias.